La derogación de la ley de pandillas, de proscripción de pandillas. ¿Por qué? Porque a esta etapa que estamos proponiendo entrar, esa ley de alguna manera se puede convertir en un obstáculo. Esa será una de las peticiones que Raúl Mijango hará a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa el próximo 11 de diciembre. ¿De qué forma y de qué manera ellos pueden, como órgano del Estado, como parte de la sociedad salvadoreña, contribuir a que este proceso que hemos iniciado de recuperación de la paz llegue al final feliz que todos los salvadoreños esperamos? Para el ministro de Seguridad solo existe una opción para analizar la derogación de la ley de proscripción de pandillas. Hasta este momento la ley nos está sirviendo. Nace porque habían delitos. Si los delitos no hay, bueno, habría que analizarlo. ¿Se podría derogar? Yo no sé, yo no soy el que va a decidir eso. Oficiales de la policía en zonas consideradas de alta peligrosidad dicen que la ley poco ha servido para el combate de la delincuencia. La situación es que la ley de proscripción de pandillas se sacaron los casos hace como dos años y ahorita... En el primer caso que se tocó, operativo, se metieron 44 y ya los dejó libres el jueves, el día de enero. Entonces ahí han dañado los bichos, todos los bichos. En septiembre de 2010 fue aprobado este marco legal como respuesta a la atrocidad de los crímenes, entre ellos la quema del bus de la Ruta 47 en Mexicanos, donde murieron 14 personas. Ricardo González, TCS Noticias. ¿Para cuándo podremos tener alguno? Mira, yo no quiero...